¿Qué tal chicas? Pues el día de hoy les voy a decir cómo pasé de este tono rubio, como lo ven aquí en pantalla, era el tono rubio que yo traía ya de varios tiempos, que no me había pintado el cabello, pues lo dejé y no me lo pinté hasta ahora. Bueno, pasé a este tono color rosita. Lo mejor es que solamente me gasté 7 pesos con 50 centavos. Sí, 7 pesos con 50 centavos mexicanos. La verdad es súper fácil y lo puedes hacer en tu casita. Vamos a ver qué es lo que se necesita y algunos puntos que hay que aclarar. Bueno, algunos puntos que debemos aclarar y que muchas personas no lo aclaran en algunos videotutoriales es que obviamente tienes que tener cabello decolorado o de algún tono claro para que te agarre el color. Si tú tuvieras un tono oscuro en tu cabello, por ejemplo un chocolate oscuro y le intentas con un morado o un azul, la verdad sí te va a salir, pero no se va a ver así bastante como se me ve a mí, pero sí se te va a ver un poquitito el tono. Porque obviamente yo tenía el tono rubio y al momento de ponerme este líquido, pues ya se me puso rosita. Vean, hasta mis dedos y mis doñas se me pusieron rositas. Esto pues poco a poco se va a ir cayendo con el paso de los días, como tú te vayas bañando y bueno, te lo puedes aplicar después con otro tono, te puedes aplicar mechones como tú quieras, la verdad es súper fácil. Bueno, vamos a empezar. Yo aquí tengo este papel crepe. No he utilizado papel china, yo estoy utilizando papel crepe de 50 centímetros por 200 centímetros. Ok, ese es un pliego completo y cada uno cuesta 7.50 centavos. Tengo un vaso de agua, este vaso de agua es de uno de los moles, para que vean que aquí con cosas que podemos tener en casa, lo voy a vaciar aquí y vamos a ocupar en total dos vasos de agua. Yo aquí tengo esta pistolita para cabello, pero tú puedes sumergir tu cabello en el líquido, como tú quieras. Vamos a empezar recortando el papel crepe. No importa el tamaño, ni el grosor, nada, 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 no importa, nada más irlo recortando así, para después irlo agregando a el agua. La verdad, ni lo van a creer, esto es súper fácil y si quedó, la verdad yo me sorprendí muchísimo. Voy a ir desdoblando y voy a cortar un pedazo, más o menos grandecito, y este se lo voy a agregar aquí. Y miren, como el agua se va cambiando de color a tono rosita. Yo utilicé un tono fuchsia y de verdad que fui a la pedería y dije, dame el tono más fuchsia chingón que tengas. Y miren, le quitamos todo el líquido o el agua y bueno, nos va a quedar algo así. Utilicen guantes, porque miren, yo ya tengo las manos rositas, pero conforme el tiempo va a ir bajando, se me va a ir quitando. Obviamente, ahorita me pongo a lavar los trates y ya mis manos quedan como si nada. Bueno, vamos a hacer así con todo el papel crepe. Yo estoy utilizando solamente uno, por eso les dije que me gasté 7.50 centavos. Así lo vamos a hacer, yo aquí ya tengo los dos vasos de agua y bueno, ya que lo tengamos, nos vemos para que así ustedes puedan pintarse su cabello. Bueno, miren, aquí ya tenemos el líquido y miren mis manos, por eso utilicen guantes. Pero como les dije, se va a ir quitando conforme nosotros vayamos lavando. Si se pudo en las manos, se va a poner mejor con el cabello. Ahora lo vamos a vaciar aquí todo, como les dije, ustedes pueden meterlo directamente el cabello a el agüita y bueno, así ya poderlo pintar. Pero yo lo voy a hacer con esto mucho más fácil y mucho más rápido. Vamos a pues quitarnos la coleta y obviamente su cabello debe estar limpio. Yo me bañé en la mañana y para ahorita que son las 4 de la tarde, pues ya me lo voy a pintar. Lo tengo limpio porque después no nos podemos bañar, se tienen que secar, así con una secadora o solamente con una toalla. Vamos a empezar a aplicar y bueno, yo empecé aplicando un mechón porque realmente no sabía si iba a quedar o que iba a pasar, no sé, tenía mucha duda. Entonces pues empecé aplicándolo así y realmente sí pintó, empecé a ver que sí pintaba. Y la neta me sorprendí muchísimo porque sí me quedó un tono súper bonito, me gusta a mí el tono en cabello o en muchas cosas, el tono rosa. Y miren, aquí solamente es un mechón. Bueno, voy a empezar a agregar todo el líquido en el cabello. Obviamente me voy a poner un trapito para que no se me escurra. Y por como ya no nos podemos bañar, solamente nos vamos a limpiar así con una toallita lo poco o mucho que nos haya caído en la cara. En la espalda, entonces con un trapito hay que cubrirnos. Así me voy a ir haciendo, miren, pensé que se había mojado acá el maniquí, pero no. Miren, de verdad que sí se ve rosita. A lo mejor ustedes no lo observen tan bien. Y obviamente el cabello mojado no se ve tanto el color cuando ya está seco. Entonces vamos a ir haciéndolo en todo el cabello. Hay que aplicarlo en todo para que así podamos verlo. Igual, si tienen alguna persona que les pueda ayudar, pues es mucho mejor porque ellos ven la zona donde no hay color. Entonces ahí le agregan y le agregan más líquido. Así lo vamos a aplicar y ahorita nos vemos. Bueno, yo ya me lo sequé y miren el color. La verdad está súper padre, me encantó. Y me voy a aplicar muchos colores. Pues les debo el cuánto tiempo me queda en el cabello. Me voy a bañar el día de mañana y les digo cómo me quedó. Y en cuántos días se me quita para que ustedes puedan saber y puedan pintárselo también. Bueno, vuelvo a repetir que necesitas tener el cabello decolorado para que te agarre este tono. Yo lo tenía en un rubio y bueno, me quedó un rosita. Cabe mencionar que yo solamente agregué un pliego de papel crepe. Si ustedes agregaran otro pliego, a lo mejor sería mucho más fuerte. Yo solamente agregué uno porque quise hacer el cáliz. Dije voy a ver, a ver si sí queda. Entonces la verdad me sorprendió muchísimo. Se ve súper hermoso, mi cabello me encanta. Lo mejor es que gastamos solamente 7.50 centavos, 7 pesos con 50 centavos mexicanos, porque yo estoy en México. Eso es lo que me costó cada pliego y solamente utilicé uno. Y no utilicé decolorante, porque ya lo tenía decolorado, pero no volví a utilizar decolorante, porque muchas sí vuelven a utilizar decolorante. No utilicé tinte, entonces no vayamos nuestro cabello. Bueno, es cuestión, en cuestión de, ¿qué les podría decir? 10, 15 segundos, ya tenía un cambio de look súper rápido. Lo puedes hacer en casita y bueno, puedes pintártelo de color que ustedes quieran. De colores de unicornio, puedes hacértelo azul, verde, rosita, morado, del color que tú quieras. La verdad queda súper lindo. Sí, bueno, voy a esperar a ver cuánto tiempo se me cae el color. Y después, quiero ver de qué color me recomiendan ustedes pintármelo. No sé, podríamos hacer bicolor. Ya ven que está la mitad de un color y la mitad de otro color. No sé, puede ser, tal vez, puede. Imagínense uno anaranjado, un verde. Se va a ver súper padre. Y lo mejor es que, por ejemplo, te lo aplicas y si el color no te agrada mucho, en el lapso de un tiempo, pues se te va a quitar. Pero no tienes que esperar 40 días como el tono original que te pintas, te tiñes el cabello que sí utilizas tinte. En este no tienes que esperar tanto. Y bueno, pues ahí pueden hacer la prueba. Si ustedes lo hacen, recuerden mandarme una fotito y comentar si ustedes ya lo han hecho. He visto en comentarios y en algunos otros videos que se puede con otros tipos de, ¿cómo podríamos decir? Como remedios, no, ¿verdad? Como recetas caseras o algo así. Este, que se puede con acondicionador y otras cositas. Entonces, si quieres saber otra forma, pues déjamelo aquí en comentarios. Y con gusto yo les enseño. Bueno, yo doy el cáliz, ¿verdad? Yo soy su conejillo de indias. A mucha honra. Entonces, ustedes díganme qué otro color quieren que me pinte. Y con gusto yo hago otro video. Nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias por estar aquí. Que Dios me los bendiga y les multiplique todos sus buenos deseos. ¡Chao! 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 ¡Chao!